Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saludos a su amigo Teles. En esta ocasión me encuentro aquí en la comunidad de San Ildefonso Villalda. Hoy es día lunes, día lunes, ya que los días lunes aquí es el día de plaza. Pues en esta ocasión venimos, ya que hoy es un día especial, ya que el día de hoy se hará un tianguis, el primer tianguis campesino aquí en esta villa. Así es amigos, hoy vamos a presenciar este evento en donde casi alrededor de 15 comunidades de diferentes pueblos estarán aquí vendiendo sus productos. Así es pues, vamos a ver qué es lo que nos encontramos y comenzamos con este video. Bien, pues agradecemos la presencia de todos recordando que este ejercicio del tianguis comunitario de Sembrando Vida es un ejercicio de fortalecimiento de los mercados locales, de la economía local y pues recuerden que Villalda pues ahorita con la calucera distrital nos ha facilitado el espacio para que todos desde Petlapa, Tonaguía hasta allá podamos exhibir nuestros productos, tener un espacio de venta y también poder fortalecer pues lo que es nuestro mercado. Le damos la palabra al presidente. Bueno, buenos días a todos, que este día sea de mucha suerte para cada uno de ustedes y que todos los productos que se encuentran a la venta pues sean vendidos a todos los paisanos, a todos los que se dedican al programa Sembrando Vida, les deseo mucha suerte y hoy Bueno, siendo las 8 de la mañana con 15 minutos queda totalmente inaugurado este evento de productos y les deseo mucha suerte a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Aquí vendemos chayotes, calabazas, limones, quelites de diferentes variedades, aguacates, plátano, tabasco, rotán, yuca, polvo de café para que pasen a comprarlo. Ahora sé que es lo que se produce en Santiago, como tal. Gracias. Bueno, 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 vamos a seguir con... ¿Y qué tenemos en la comunidad de San Andrés? ¿Piñol, maíz, polvo, maíz, maíz, piñol, chayupo? ¿De este lado los de Petlapa? ¿Qué parecen los de Petlapa? Estaban vendiendo las tortillas, pero han sido como tortillas. Estaban tres tortillas. Acerquense, tenemos tortillas a buen precio. Hechos por las manos de hermosas mujeres de Petlapa. Aquí tenemos todo a buen precio. Tenemos mandarilas, tortillas, tocos, rafados, felices. Por el lado, gracias. 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 Buenos días a todos. Gracias. Gracias a todos. Gracias a los movilizadores de Samuel Duvila, el ingeniero Marcelino. Hola, ¿sí? Hola. Me ha gustado venir a las que se ven los productos. Como es, este, calabacita el dulce, el panera, el molino, el succese, el pulmóneo, Gracias. Gracias. Nosotros vamos ofreciendo todo este producto, es 100% natural, y a los compañeros que quieren apoyar, a los campesinos, a los sembradores, pues les agradecemos mucho. Continuando con el supermercado, tenemos aquí el representante de Jorge. Yo soy de Santa María Román, y creo que tenemos Totoco, tenemos Anasta. Gracias, Totocos, y pues para hacer ese bar, los compañeros que tienen bien en directo, aquí tenemos a la ingeniera Adela, ¿cómo puede decir? ¿Cómo puede decir? ¿Cómo puede decir que es el Nelly? Está grande, está bueno. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.